Amigos, un nuevo día. Ahora sí, vámonos inmediatamente a la ciudad de Los Ángeles. ¿Quién nos cuenta cómo sería el caso de Cristian Chávez? Que ayer se presentaron a un hotel y su ex pareja. ¿Corte es cierto? Miracita, buenos días. ¿Para qué dará? Rachelísima, muy buenos días. Aquí es, saludándote desde la capital del mundo del espectáculo. Mírate que aquí en Los Ángeles, el día de ayer, Cristian Chávez se presentó en la corte para que el juez determinara cuál es la situación en este caso de violencia doméstica con su ex pareja, Benjamin Krugel. Veamos. Para mí han sido momentos muy difíciles. He vivido una, realmente una pesadilla. Intensas fueron las palabras de Cristian Chávez saliendo de la comparecencia del juez en la corte de Beverly Hills por su caso de violencia doméstica. La resolución oficial es que por ahora la fiscalía rechace el caso en Puerto Rico. Gracias a Dios la justicia siempre prevalece y hoy, bueno, el juez no había pruebas suficientes para poder avanzar en este caso. Cuando le preguntamos qué fue lo que sucedió, visiblemente afectado tanto física como emocionalmente, el cantar la firmó. Tuve que ir al hospital ayer, una contractura en toda mi mano, como en la parte de mi cuñeca, en la espalda, en la parte de mi cuñeca, en el ojo. Heridas que su ex pareja, Benjamin Kruger, asegura que Cristian tiene por supuestamente haberlo adecuado a él. El motivo de que hoy se usó un prensito con su arma. Hay una orden de prescripción que me proteja a mí de Cristian, emitida por el departamento de policía. Y no hay uno para Cristian, pero de mi servicio. Ustedes pueden sacarse su hijo. Sin embargo, Cristian asegura que su novio no ha hecho pasada. Esta puta se ha dedicado a mi papá. No salvo, no. Yo no voy a entrar en un servicio así. Lo que les puedo decir es que creo en la justicia. Pero su familia dice que la justicia no está protegida. La razón de que tengo el plazo entabriado es porque intentó tutar la puerta del baño donde yo me protegía mientras llamaba al ordenador. Obtengo una copia de esta llamada. La evidencia muestra quién es el abrigo. A veces existe. Es el mismo. ¿Quién está el titórico? A veces usted. que él ha tratado de estar amenazando y ha tratado de causar en mí ante el ojo. Recibiéndose a las fotografías del cantante destino de mujer que supuestamente desataron las fritas ubicadas según la página de Facebook. Gracias a la fritas es una pasaría porque era un Halloween y la verdad es que Halloween fue un escalón a disfrutar de él. Y a sus fanáticos les suplico. Por favor que se cuiden mucho que no dejen que nadie los disfruten y los amiguinos. Como pueden ver Rachelísima las dos partes siguen echándose la culpa una al otro pero el juez por ahora dice que no tiene pruebas suficientes como ven.